Y así saludamos a los hermanitos Gómez de parte de Pablo y toda su banda El puestito de esperanzas en Santiago del Estero es un rugir de temprinos cuando llega el nuevo día Con rumbo desconocido salen algunos paisanos con su lazo en la mano por si sale algún pagual Un gestante desprevenido bajo el basto suele andar una cuchilla, una chaera, un cabesto, un torcal De repente un remamón alerta a la paisanada cada cual con su lugar esperando la carnada Un chiflido que hace seña rumbo a los cuatro vientos un zapucay de triunfo recordando viejos tiempos ¡Suscríbete al canal! Con canciones de mi tierra que florean con el rugir de los vientos Tranquilo mi viejo Zaito que la distancia se alarga Tienes de mostrar el coraje de lo valiente que sos Amantes somos los dos de carreras y bailantas Allá por distancia malgadena, mozos puesteros de ley Muestran su bravura con sus postros como rey de ese lugar Y ya se escucha el trinar de calandrias y el rugir de los vientos Como imitando el talento la fiesta al realizar Y ya llegamos cuatro Zaito y a la inquietud lo veo brava Abran cancha compañero que aquí me tienen presente para copar la parada ¡Suscríbete al canal! Ya vendrán tiempos mejores para volver a nuestro pago Para recordar lo pasado de todos nuestros amigos Será posible chamigo cuando me pongo a pensar Nunca puedo olvidar de las cosas que pasaron Estando al lado mi viejo las veces que me dormía Tirado en medio del pasto más que un sueñito me hacía Mientras el inteligente ansioso se sacudía El sudor que le corría todo el cuerpo hasta su frente Luchando con un quebracho grande, fornido y capaz Él no paraba jamás hasta no vencer a este macho Así pasaba el día Pero de pronto escuché Un ruido que yo no sé Con un sapucay de atrás Y yo le grité ¡Ay no más! ¡Eso es el macho papá! ¡El himno y el himno y el himno! ¡El himno y el himno! ¡Eso es el macho papá! Gracias.